Ibai dejó de seguir y bloqueó a Auron de Twitter. Hace unos días atrás, Ibai le había enseñado a AuronPlay a jugar al LoL por primera vez, el directo fue un momento que nadie pensaba ver en el LoL. Auron continuó jugando al juego de Riot luego, y el día de hoy actualizó en forma de broma su biografía en Twitter y puso que era jugador profesional de League of Legends para G2, el equipo de Ocelote. Hoy, Ibai al entrar a su cuenta y ver esta actualización, decidió, en forma de chiste también, dejar de seguirlo y bloquearlo de Twitter, ya que Auron había puesto en su link que pertenecía a G2 e Ibai es dueño junto a Piqué de Coy, equipo que compite contra G2. También subió una captura en su cuenta de que había bloqueado a Auron.